hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí el día de hoy porque lo prometido es deuda y les dije que por fin iba a buscar otro par de pestañas que no fueran las femcouture 002 que tengo como un año y medio usándolas el día de hoy vamos a hacer una review sobre unas nuevas pestañas de face secrets que se supone que son como tipo de mink tipo 3d tipo super full glam todo este chef banks que ya sabemos estas pestañas las compran también en sal y según el sitio oficial de sal y existen 18 modelos de estas pestañas y cuestan desde 48 pesos hasta 58 pesos no son súper caras entonces creo que el precio está súper bien ok entonces las encuentran en sal y todas tienen como que nombres de personas yo tengo dos modelos aquí que una es ilse y otra es elvis realmente o sea a simple vista se ven como muy iguales sólo que hice está un poco más larga y un poco más tupida que elvis yo voy a probar ilse que son las más largas y que se ven un poquito más tupidas no voy a entrar mucho detalle de que si me la mido que si le cae tiene si que ya tengo dos vídeos de cómo aplicar pestañas postizas se los voy a dejar en la cajita de descripciones por si quieren aprender a pegarse pestañas postizas sin embargo estas pestañas si pueden ver en la parte de aquí son de una banda un poquito más ancha o gruesa o como le quieran llamar yo nunca 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 me he puesto de estas pestañas con banda ancha hay como si fuera internet banda ancha bueno x esta tirita más ancha pues o más grande o más gruesa como le quieren llamar entonces básicamente vamos a experimentar juntos por la parte de atrás te viene un poquito de instrucciones de cómo aplicar las pestañas nada en especial que tengas las manos limpias que los despegues con cuidado que pongas pegamento la coloques en tu pestaña y esperes de 1 a 2 minutos hasta que se seque nada especial se abren como de ladito y así son fuera de la caja ok algo como importante se acuerdan que siempre les menciono que hay de que el lado de la pestaña de que el extremo que empieza de más cortito va en tu lagrimal y luego lo más largo por fuera estas básicamente bueno no no es cierto si este lado se ve un poco más pequeño en cámara es que las estaba viendo y era como que voy son iguales de los dos lados pero viéndola en cámara este esta parte de aquí se ve más pequeña no sé para mí se ven igual la neta ok creo que la de arriba va en el lado este es mi izquierdo creo que ahí va voy a medir voy a cortar los voy a poner en cámara rápida para que vean ah ok algo que me gusta so far de las pestañas no sé si lo vayan a alcanzar a apreciar en cámara no hay nada más cuando quiera enfocar este morero ok si ven como parece que están como cruzados los los vellitos o sea como que están así como si fuera trenzados de cuenta entonces siento que le da un efecto súper bonito les da como wispy o sea como que están despeinados y a ver si se alcanza a ver de perfil los cabellitos o los vellitos si se dan cuenta ni están al mismo largo ni están como todos empalmaditos en una misma línea están como que unos arriba unos más abajo unos más cortos unos más largos y siento que es lo que le da un efecto un poquito más natural no tan como de muñeca de que están de que todas rectas largas y de al menos en lo personal eso es lo que me ha gustado ahorita que me las probé se veía muy bonito el ojo entonces pues vamos a pegarlas les voy a decir que tan fácil o que tan difícil se me hizo pegar las pestañas para pegar las pestañas voy a estar utilizando este pegamento de Ardell Lash Grip que también lo compran en Sally ok acabo de hacer algo estaba quitándole como que el pegamento y se me vino un pedacito del hilo esto no está cool no le voy a echar la culpa a la pestaña porque la neta si soy algo tosca cuando quiero cuando quiero quitar el pegamento o sea probablemente agarré de que algo que no debí de haber agarrado tipo un vellito o algo y fue lo que jale no meramente el pegamento y aparte casi siempre lo hago con mis dedos nunca lo hago con pinzas con pinzas pues eres como más precisa lo padre de este tipo de pestañas es que como que la puedes moldear súper bien o sea la puedes hacer más curva más fácil que las que tienen la tirita transparente normalmente están como más aguaditas entonces si tú la quieres hacer tipo como una forma de U o algo así para moldearla más a la forma de tu ojo se batalla un poquito porque como que no se queda ahí creo que puede ser como más fácil de colocarla vamos a ver si es cierto ya o sea ya está puesta están de acuerdo qué pedo fue lo más fácil del mundo fue chiripa o o fue de verdad qué está pasando no entendí estuvo extremadamente fácil sí la siento un poquito más pesadas que las de Fem Couture que son las que normalmente uso o sea ahorita de que súper veo la pestaña como que siento que algo me está ahí bloqueando la mirada creo que es normal porque obviamente son más grandes son más gruesas nada que no te acostumbres de que en 5 o 10 minutitos o sea nada así como que no puedo abrir el párpego con esta batalla un poquito más pero no estaba bien cort cortada cortita me sobró un pedacito que es lo que me estaba molestando es que aparte saben que o sea medio estoy haciendo trampa porque traigo delineado entonces no alcanzo a ver muy bien dónde termina mi pestaña natural pero a la vez es más fácil para mí pegarme las pestañas postizas si traigo delineado si es medio trampa esto la neta oigan están súper bonitas qué onda súper bonitas es el modelo Ilse ok de ambas o sea ambos ojos siento la parte de adentro de las pestañas o la parte interna cuando parpadeo las siento más no sé si es algo que me vaya a acostumbrar o me las pegué muy adentro o sea yo viéndome en el espejo no siento que me las haya pegado muy adentro o sea no siento que estén fuera de lugar o sea yo lo veo y no es como que me sienta de qué tipo así no sé si sea porque no estoy acostumbrada o sea porque son más grandes que las que normalmente uso o porque sí me las pegué muy adentro pero la forma está súper bonita o sea la verdad me gustaron mucho me gustó mucho la forma que tienen creo realmente que no tienen un lado o sea creo que como le vas a cortar como quiera la parte externa entonces creo que cualquier lado lo puedes hacer cualquier lado no cualquier pestaña la puedes hacer cualquier lado no o sea la neta están súper bonitas son económicas se ven se ven muy bonitas la neta o sea no dejo de verme los ojos en el espejo están súper bonitas son fáciles de aplicar pensé que iba a batallar más la neta pero no o sea están como lo suficientemente duritas para que puedas como moldearlo y ahí se queda no están lo suficientemente aguadas como para que estén siempre de que una línea recta y tengas que de que sostener un poquito para que se quede pegado o sea como que si lo haces así covachita como yo la estaba haciendo así o así covachita este como que se quedan en una U mantienen un poquito la forma entonces ya tú la pegas obviamente se extienden yo estoy tratando de darme a entender pero no sé si me estoy explicando bien si no me explico pónganme en los comentarios son lo suficientemente flexibles como para que la puedas aplicar la moldes a tu ojo y ahí está a lo mejor estas se les hacen un poquito como grandes de que para la gente normal porque pues yo hago esto todos los días y ya me acostumbré pero hay diferentes modelos hay 18 modelos de hecho Elvis es muy parecida a la que traigo pero son más cortas y menos tupidas entonces igual le pueden servir yo creo que del 1 al 10 le voy a dar un 10 a estas pestañas creo que han llegado para quitarle el trono a las Femme Couture 002 no dejo de verme los ojos si me gustaron en fin esto fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado si compran las pestañas de que por mi culpa de que es que vi las pestañas y fui y las compré por favor mándenme un mensaje mándenme una foto usándolas no sé algo algo que yo sepa de que si lo están haciendo que si les sirven mis videos que si les gustan ese fue el video del día de hoy espero que les haya gustado no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA Liz Guajardo MOA en Facebook Instagram Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima bye bye a la próxima y a la próxima